Una mujer murió de forma violenta durante la mañana de este martes en una colonia de San Pedro Sula tras ser víctima de un ataque a balazos. De acuerdo con los primeros informes, la mujer, identificada como Yorlenia Aguilar, fue atacada a balazos por un hombre que la acompañaba cerca del portón de acceso a la residencial Santa Mónica. Aguilar recibió tres impactos de bala en su cuerpo, relataron testigos. El hombre que supuestamente le disparó no ha sido identificado y tampoco se informó que fuera detenido por la policía. Estos últimos llegaron al sitio para acordonar la escena del crimen que ocurrió hasta ahora, en confusas e indeterminadas circunstancias. Aunque se dijo por testigos que la víctima y el atacante habrían discutido segundos antes, la policía no oficializó ninguna versión hasta ahora y dijeron que esperarán la llegada de medicina forense, mientras también remarcaron que se realizaron operativos en el sector para dar con el paradero del supuesto homicida.